Estos apartamentos son elegantes y se encuentran a poca distancia en coche de las fabulosas playas de Lanzarote. Tienen un diseño típico de las localidades blancas y albergan una maravillosa piscina al aire libre, jardines paisajistas y un bar-restaurante. Los bungalows del Jardines del Sol tienen balcón privado, cocina bien equipada y zona de estar elegante. También cuentan con parque infantil y un juego de ajedrez de gran tamaño. El Jardines del Sol alberga bonitos jardines con plantas exóticas donde se puede leer. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.